A este país se empezó a echar para adelante de que los gierros tomaron la palabra. Y como los gierros sí hablan claritico. Sí, claritico. Muy clarito. El que estorbe, que se haga a un lado. Y el que no vayasca, pues plomo con él. Pero yo no vine aquí a hinchar los discursos. Para los discursos están los políticos. Yo vine aquí a entregarles esto. ¿Y qué es eso? Su gerencia. ¿Mi gerencia? Sí, lo que usted heredó. Tu herencia, Rafa. Ah, mi herencia. ¿Y quién me dejó una herencia? ¡Pos su primo! ¿Mi primo? Sí, don Gonzalo Rodríguez Pacho. ¿Don Gonzalo Rodríguez Pacho, alias el venezolano, era mi primo? Su primo y mi patrón, que en paz descanse. Antes de estirar la pata, mi patrón, que en paz descanse, me pidió que le entregara esto. ¡Pero recíbalo! ¡Rafa, Rafa, no recibas ese sobre! ¡Rafa! ¿Por qué será que en esta casa nunca me escucha? ¿Y esto qué será? Pues eso sí lo va a tener que averiguar usted, porque yo solo cumplo con las distrucciones de mi patrón. Y me voy. Ay, no, abrilo, Rafa. Si tu primo el venezolano te dejó una herencia, ahí te va a ver un montón de plata. ¡No, Rafa, no! ¿Esto... esto parece un mapa? Es un mapa de esta casa. No entiendo nada. ¿Para qué entregamos el mapa? No haga tantas preguntas, Kiko. Recuerde que aquí las órdenes las doy yo. ¡Ay, ay! Lo que me faltaba. Tenía que agacharle la porra a una hembra. El hecho de que yo sea mujer no me quita autoridad, Kiko. Si mis ideas son mejores que las suyas, usted tiene que obedecerme y punto. Está bien. Pero entonces explíqueme por qué tuvimos que entregarle el mapa a ese tipo. Pues para que él busque el tesoro. Pero si el tesoro del patrón que en paz descanse es nuestro. Claro. Cuando Rafael lo encuentre, se lo vamos a quitar. Dime, señora. Ayúdanos. Esa herencia del venezolano solo nos va a traer problemas. ¿Otra vez pidiéndole cacao a esa vieja, Serafín? No. Esto sí es increíble. Qué falta de personalidad. ¿Por qué no enfrenta solo sus problemas? Pues... Pues porque en este caso el problema es terrible. A mí no me parece tan terrible. Claro, porque usted es una demonia. Y como buena demonia, le debe parecer perfecto que Rafael reciba una herencia manchada de sangre. No se haga el santurrón, Serafín. Todas las herencias están manchadas de sangre. Eso no es cierto, Salme. Claro que sí. Para que exista una herencia, se necesita que alguien muera. Pero en este caso el que se murió era un delincuente. Porque el venezolano era un delincuente. Eso no se puede negar. Plata es plata, no importa de dónde venga. Uy, su inmoralidad no tiene límites, Salme. Y su estupidez tampoco, Serafín. Sin insultos, Salme. ¡Sin insultos! Está bien, no lo voy a insultar. Pero sí le voy a dar la apuesta. Usted no va a ganar ninguna apuesta. Por supuesto que sí. Este matrimonio tiene los días contados. Gracias al tesoro del venezolano, Camilita y Rafael se van a separar. Un mapa de esta casa. Valiente herencia la que te dejó tu primo el venezolano. No te burles, Frigo. A lo mejor este mapa tiene algo muy especial. Sí. Tal vez es una obra de arte que cuesta millones. ¿Qué querrán decir? Estos numeritos. ¿Cuáles numeritos? Sí, mira, aquí donde estamos, en la sala, hay un número uno. Y aquí, en el coceso de abajo, hay un número dos. Y en la cocina hay un tres. Y tan raro, ¿no? ¿Será que son pistas para encontrar un tesoro? ¿Un tesoro? Sí. El venezolano dejó caletas llenas de dólares por todos lados. De pronto este mapa nos ayuda a encontrar una de esas caletas. Claro, esa debe ser mi herencia. Olvídate de esa herencia, Rafael. Esto es una maquinación de Salomé para destruir tu matrimonio. Frigo, vamos a buscar la pista número uno. O sea, la que está aquí en la sala. Rafael, Rafael. Dios mío, Dios mío, esto tiene que ser una pesadilla. Esto no es ninguna pesadilla. Esto es realidad, realidad pura. A ver, a ver, encuentren rápido ese tesoro que yo lo necesito. ¿Se da cuenta, Serafín? A mí sí me escuchan. Y no sé por qué tengo la impresión de que ahora en adelante me van a escuchar más. Tranquila, tesoro. Que Carlos Césped, o sea, este servidor, es el propio de los jardineros. El superman de la naturaleza. Conjíe en mí, conjíe en mí, tesorito. Conjíe en mí que yo soy el chacho para cuidar las maticas y para cuidar a las florecitas como usted, pues también. Mire, si lo que está buscando trabajo, ¿por qué no habla con mis patrones? ¿Y pa' qué? Pues pa' que arregle con ellos. ¿No ve que ellos son los que le pagan? Eso por la plata no se preocupe, su merced. Y con tal que usted me traiga un tintico de vez en cuando, yo voy a estar feliz. ¿Lo que quiere decir que usted va a arreglar el jardín gratis? Pues tanto como gratis tampoco, ¿no? Pero ya le dije, con recibir un tintico de esas manitos suyas, yo voy a estar super feliz, su merced. Bueno, ya le traigo el tintico. Uy, esta pierna no está como me la recetó el médico. Gordita y re buenísima. Pero toca ver en qué anda lo de la búsqueda del tesoro. Ay, esto es tan emocionante. Nunca me imaginé que iba a participar en la búsqueda de un tesoro y en mi propia casa. Es para que veas que ser primo del venezolano es algo muy importante. ¿Y quién es primo del venezolano? Pues tu papá, por ese venezolano. ¡Papá! ¿El venezolano era un mafioso, o no? Pues... ¿Qué están buscando? Nosotros no estamos buscando nada. Entonces, ¿qué significa este desorden apocalíptico? Pues... ¿Qué será esto? ¡La pista número uno! ¡Encontraron la primera pista! ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Eh? Eh... Yo... Eh... Cuidando las maticas. Esperando a que crezcan, ¿verdad? Kiko, usted no estará pensando en traicionarme, ¿verdad? Pero, ¿cómo se le ocurre decir eso, doctora? Yo no me le tuerzo a nadie. Yo soy una persona recta, correcta, leal, firme, como un riel. ¿Entonces? Pues, por el momento estoy vigilando para que a nomasito esto se encuentre el tesoro del patrón. Que en paz descanse, nosotros podemos caerles encima. Ajá. Ya, no más. ¿Qué pasa, doctora? ¿Usted por qué siempre tiene que vivir comiéndose los mocos? Uno tiene sus costumbres, ¿no? Pues, esa es como una costumbría asquerosa. Perdón. ¿Nada que encuentro en la pista número dos? Todavía no. Devuélvame el sobe. No. Pero si lo encontré yo. Pero es mío, se trata de mi herencia. El perezo la no era primo mío, no suyo. La aclaración sobra. Los Ortín somos una familia distinguidísima. Nosotros nunca hemos tenido nada que ver con los zampones Rodríguez. ¿Ah, sí? Entonces, piérdase. Y déjeme encontrar mi tesoro tranquilo. Antes era de hierro y servía para amarrar a los esclavos. Esta pista número uno está muy rara. Por eso te debes encontrar la pista número dos. Papá. ¿Qué pasa? Pues, yo sé que yo estoy ayudando a buscar, pero... ¿Pero qué? No sé si estemos haciendo lo correcto. Si el venezolano dejó un tesero escondido en nuestra casa, no creo que nosotros podamos apropiarnos de él. ¿Por qué no? Porque eso sería enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito es un delito muy grave, doctora Camila. Su marido puede ser sentenciado hasta cinco años de cárcel. ¿Usted es un juez sin rostro? Exactamente, doctora. Exactamente, doctora. Un juez sin rostro que vino a advertir en la gravedad de la situación porque su marido se está colocando al margen de la ley. ¿Qué vamos a hacer? Yo no quiero que Rafael vaya a la cárcel por enriquecimiento ilícito. Yo no soy ningún apón. Claro que no. Pero te estás comportando como un delincuente. ¿Pilarita? Es la verdad, papá. Si tú llegas a encontrar el tesoro del venezolano, tienes que devolverlo. ¿Pero devolverlo a quién? Pues, al gobierno, supongo. Todos los bienes de los narcos deben ir a parar las manos del gobierno. Eso dices a los narcos. La encontré, la encontré. No, nada de eso. Nada de eso la encontré yo. La pista número dos es mía y no la pienso compartir con nadie. ¿Qué andará ese jardinero? Oiga, ¿y usted qué hace ahí, trepado? Me vino un niño. Ese tipo se mató. No, no, no y no. La pista número dos es mía y de nadie más. Pero esa pista no le va a servir sola para nada, piedad. Yo tengo la pista número uno y el mapa para encontrar la pista número tres. ¿Me está proponiendo una sociedad? Por supuesto que no. Esa herencia es mía. El venezolano me la dejó a mí solamente y ese tesoro es solamente mío. Entonces yo no ayudo más. Es la verdad, Rafa. Si te vas a portar con semejante egoísmo, no cuentes conmigo. Pero todos ustedes están locos. El tesoro es del gobierno. La ley dice que... ¡Oh, cállate, Leguleya! Voy a buscar a mi mamá. Tenemos que encontrar rápido ese tesoro. Si Camila me encuentra en estas, me va a... Vamos a la cocina, que allá está la pista número tres. ¡Suelte, mi café mantecoso! En la cocina los espero. Ay, seguro que ya estoy muerto. Y usted es un angelito. Ay, no me diga eso que me hace poner colorada. Ay, entre más coloradita, más saludable. Ay, mi nervita. ¿Ve usted que me gusta tanto? Eche para casa, Jetica. Yo le salgo su besito, ¿sí? ¡Ay! Si usted lo que me quiere es faltar al respeto. Está muy equivocado. ¡Ay, ay, ay! Se dio muy duro. Se dio muy duro. Sí, sí, un poquito. Pero no importa. Yo de usted estoy dispuesto a recibir lo que sea. Inclusive, tiestazos. ¿Y preguntas? ¿Eh? ¿Preguntas? Sí, preguntas. ¿Me quiere decir que estaba siendo trepado en esa escalera? Ay. Ay. ¿Le pasa algo? Ay, estoy tan mareado. Ahora por ahí un asentí donde pueda sentarme un ratico. Ah, sí, camí para dentro. Ay, con cuidadito. Ay. Me encontré, me encontré. ¡Peste para acá! Ah, ah, esta pista es mía. Pero... Ay, Rafael, dejé de ser egoísta. Cada uno de nosotros tenemos una pista. Usted tiene la número uno, yo tengo la pista número dos. Y Frigo tiene la número tres. ¿No le parece que ya es hora de que establezcamos una sociedad? Pues... ¿Por qué no le demos cada uno nuestras pistas? Así sabemos dónde está el tesoro. Vamos, lo encontramos y después nos lo repartimos. Está bien. Antes era de hierro y servía para amarrar a los esclavos. Pero se volvió de oro y es una joya muy valiosa. Debajo de ella, escondido en el patio, está enterrado mi tesoro. Antes era de hierro, pero se volvió de oro. Servía para amarrar a los esclavos, pero se volvió una joya. ¡Ay, una cadena! ¡Claro! ¡Una cadena de oro! ¡Una cadena que está en el patio y debajo de la cadena está escondido el tesoro! ¡Ay, uy, uy! ¡Ay, uy! ¡Ay, ay, uy! ¡Uy, pero ni nos miraron! ¡Venga, siéntese aquí, venga! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Con cuidadito, con cuidadito! ¡Sí, sí, sí! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡La cadena de oro! El tesoro debe estar aquí de abajo. ¿Cómo se siente? Ay, más, peor Estoy muy mareado Estoy muy mareado Ay, usted lo que necesita es un médico Voy a llamar a la niña Camila Que debe estar en el consultorio, ¿ya ven? Bueno, estos desgraciados Deben estar a punto de encontrar el tesoro Llegó la hora de que su merced tome la palabra Nos va a matar Mejor dicho, va a matar a Rafael Que es lo que yo necesito para ganar mi apuesta Definitivamente soy la demonia más inteligente de todo el universo La más inteligente y también la más sexy ¿Usted es un juez sin rostro? Exactamente, niña, un juez sin rostro Un juez sin rostro, pero con mucha nariz Adriana de Pilar Ay, perdón Qué pena con usted, doctor Serafín Pero mi casa no siempre está tan desordenada No se preocupe, doctora Camila Yo sé muy bien que ustedes están viviendo circunstancias excepcionales ¿Excepcionales? Ese es el pico Mi papá insiste en encontrar el tesoro del venezolano como de lugar Y don Rafael está cometiendo un grave error El dinero que dejó el venezolano es fruto de actividades ilícitas Apropiarse de algo así es incurrir en un delito Yo traté de explicarle eso, pero no me creyó Ay, niña Camila, menos mal que apareció Yo estaba, llámela, que llámela al consultorio Y ya no me contestaba nadie Ay, no se preocupe, Minerva Yo ya estoy aquí y me voy a hacer cargo de la situación Ay, bueno Ay, el jardinero está en la cocina ¿El jardinero? Ay, sí, es que imagínese que esta mañana el pobre jardinero Casi se cae de la escalera, ¿no? Mejor yo se caigo de la escalera Miguel, no tengo tiempo de preocuparme por ningún jardinero Dígame, ¿dónde está don Rafael? Ay, yo no sé, pero imagínese que el pobre jardinero casi se... Minerva, no me siga hablando del jardinero Pilarica, ¿dónde está tu papá? No sé, tendríamos que buscarlo Y eso es exactamente lo que vamos a hacer Tenemos que encontrar a don Rafael Antes de que don Rafael encuentre el tesoro, ¿va? Ay, pero niña, imagínese que el... Pero, niña Ahí están pintados A ellos solo les importan sus problemas Y a nosotros los pobres que nos come el tigre Ay, ¿y este desorden? Ay, Dios mío ¿Qué pasa? ¿Por qué se demoran tanto? Encuentren ese maldito tesoro de una vez Lo encontré, lo encontré El tesoro del perusolano es mío Mío y solamente mío Ese tesoro también es nuestro Dejen la peleadera, mijerosas Dejen la peleadera que para ninguno hay El villano aparece en el momento preciso Ay, esto parece una película de acción Arriba los dedos Con manos y todo Pero, ¿cómo así? ¿Usted no fue el que me trajo el mapa de mi herencia? Sí, pero esa herencia no es suya, sino mía Así que pásala para acá Pero si yo soy el primo del venezolano Usted no es primo de nadie Mi patrón que en paz descanse Jamás tuvo parientes tan pelotudos como usted Entonces, ¿esto es una farsa? Lo del parientesco, sí Lo del tesoro de mi patrón que en paz descanse No es ninguna jarsa Así que déquelo para acá Déquelo para acá, le dije Ay, Rafa, entrégaselo Ahora mátalos a todos Ay, ay Se me acaba de venir a la porra una idea A lo más de rehüena ¿Cuál? No preguntes Nos voy a matar ¿Te das cuenta? Nos debo preguntar Mire, señor Yo soy un alguien Y, pues, matar a un alguien Lo puede meter en muchos problemas ¿Cuáles problemas? Pues, problemas de muchas clases Así que si usted quiere matar a alguien ¿Por qué no lo mata a él? ¡Piedad! Aquí no va a haber piedad para nadie Me parece muy bien Mátalos a todos Pero empieza por el que tiene cara de gorila Cuando Kiko mate a Rafael Yo voy a ganar mi apuesta Voy a empezar por el que tiene cara de gorila Creo que se refiere a ti, Rafa Yo no quiero morir Ah, no, nadie quiere Pero algún día toca, ¿no? Pero porque tiene que ser hoy ¿Qué esperas? ¡Dispara! ¡Ya se tenía que aparecer este sapo con alas! Esto no se ha terminado todavía, Serafín Se lo aseguro Por favor, doctor Serafín Apunte para otro lado con esta pistola Sí, claro, desde luego ¡Levántese, criminal! ¡Levántese! ¡Hoy estoy muy de malas! ¡Misterable! Señorita Piedad, por favor ¡Contrólese, caramba! ¿Pero cómo quiere que me controle, doctor Serafín Si esa bestia sanguinaria quería matarme a mí? ¡A mí! ¡A una, Julguín! No se preocupe Que en este momento es completamente inofensivo Y merece un castigo Desde luego que va a tener su castigo Este narcoterrorista se va a ir para la cárcel Entonces, lléveselo Pero es que primero tengo que confiscar ese cofre ¿Me va a quitar mi tesoro? Eso no es suyo, don Rafael Los bienes frutos de actividades ilícitas Deben pasar a disposición de la confiscalía Hágale Está bien Tome Andando, criminal Andando Andando, andando Allá afuera tengo dos agentes de la fiscalía Que lo van a conducir a una cárcel de alta seguridad Hágale, a ver Hágale Lo primero que vas a hacer es arreglar este desorden Tranquila, Cami Yo voy a arreglarlo todo Un frigo, ¿me ayudas? Está bien Pero después me muestras el anillo que cogiste Dice que buscando un tesoro Desbarataron la casa Y lo peor fue que nos quedamos sin saber cuál era el tesoro ¿Qué habría dentro de ese cofre? No me mires con esa cara, mamá Tú debes tener tanta curiosidad como yo Todos tenemos mucha curiosidad Por eso el doctor Serafín Nos va a mostrar el contenido de ese cofre Bueno, en realidad Necesito abrir este cofre delante de testigos Para evitar suspicacias, ¿no? Sí, se trata de garantizar la transparencia De las acciones de la fiscalía Yo he estado todo el tiempo al lado del doctor Serafín Y me consta que él no ha abierto ese cofre Bueno, entonces háblalo ya Nosotros le servimos de testigos Bueno, vamos a ver Vamos a ver Ay, pero ahora ese cofre ya, doctor Serafín Nos estamos muriendo de las ganas por saber ¿Qué hay ahí adentro? Ay, sí, uno todos los días no se encuentra un tesoro Es que la tapa está supremamente ajustada Bueno No entiendo ¿Tanto problema por un cofre vacío? ¿Pero qué clase de tesoro es ese? Esto es muy extraño Extrañísimo Permiso ¿Y tú para dónde vas? Al baño ¿Pero no ibas a arreglar la sala? No te preocupes, Camila Yo lo traigo de regreso Tú a mí no me engañas, Rafa Yo debí coger ese anillo ¿Cuál anillo? El anillo que estaba pegado debajo del cofre Cuando Piedad se puso a pegarle a ese mafioso Tú aprovechaste el descuido y te lo echaste al bolsillo ¿Cuál bolsillo? Este bolsillo ¿Qué pasó? ¿Qué me quemé? Ese bolsillo está ardiendo Pues sí, está como calientico ¿Por qué será? Ese es el anillo Está bonito, ¿no? ¿Por qué estará tan caliente? Ese es un anillo diabólico Me lo voy a poner ¡No! ¡No! Rafa, ¿qué te pasa? Me pasa que se puso el anillo del venezolano Y ese anillo es muy poderoso Al ponérselo, Rafa se convertirá en mi esclavo Organiza tu cartel Voy a organizar mi cartel ¿Tu cartel? Voy a hacer negocios Me voy a hacer negocios ¡Rafa! ¡Rafa! Yo le advertí que esto no había terminado, sapito Y claro que no ha terminado Si piensa convertir a Rafael en un mafioso Está muy equivocada, Salomé Porque yo lo voy a impedir No me diga ¿Y qué piensa hacer? A ver, por... Rafael se va a convertir en un narcotraficante muy poderoso ¿Qué le parece, sapito? Me parece fatal Y usted no podrá impedirlo Porque para acabar con el narcotráfico se necesitaría un milagro Y como usted no puede hacer milagros ¿Rafael está haciendo negocios? Sí ¿Y qué clase de negocios? Creo que está fabricando artículos religiosos Porque ayer me dijo que había hecho un par de cruces ¿Cruces? Sí Aunque de pronto... Ay, me parece que también está comerciando con electrodomésticos Porque le oí hablar de unos aparatos ¿Aparatos? Sí, estaba muy preocupada porque se le cayeron 50 aparatos Pero si a tu marido se le viven cayendo los aparatos que vende Le tiene que ir muy mal en los negocios Fíjate que no, Rafael está lleno de plata, tía No me digas Rafael, ¿de dónde sacaste ese carrazo? Eh, este... Me lo gané en un negocio ¿En qué clase de negocio? Bueno, en realidad todo sucedió a mis espaldas ¿Cómo así? Sí, yo estaba mirando para un lado y la platica llegó por otro Y yo no me di cuenta de nada Rafael, ese cuento no te lo va a creer nadie ¿Y por qué no? No, sí, yo puedo comprobar que yo no me di cuenta de nada Tengo testigos ¿Testigos? Sí, claro ¡Kiko! ¿Este chino? Eh, no me cree que yo no tuve nada que ver Que todo se hizo a mis espaldas ¿Usted escogía a mi patrón? ¿Rafa? Rafa, dime a este tipo que me suelte ¡Rafa! Rafa, está bien, te creo Te creo que todo se hizo a tus espaldas ¿Rafa? ¡Rafa! Oye, Kiko ¿Por qué está amenazando con esa pistola mi amigo Frigo? ¿No es que Frigo es mi amigo? Ah, perdón No, no puede darle la espalda a nadie Ya no se puede confiar en nadie Préste la mano Patroncito, ¿yo? ¡Que preste la mano, le dije! ¡Ay! Esto es para que aprende a respetar a mis amigos, ¿o yo? Sí, va A llorar a otro lado ¡Chistear! ¡Chistear! Qué pena, Frigo Kiko es una buena persona Lo que pasa es que está acostumbrado Pues acostumbrado a hacer muchas cosas a mis espaldas, ¿sí? Pero, Rafa ¿Ese Kiko no fue el mafioso que trató de matarnos? Sí, él mismo Pero ese tipo debería estar en la cárcel, Rafa El doctor Serafín se lo llevó a la fiscalía Sí, pero es que yo necesitaba un asistente Entonces me tocó convencer a un juez para que dejara a Kiko en libertad ¿Cómo hiciste para convencer a un juez que dejara en libertad a semejante criminal? Bueno, eso también se hizo a mis espaldas ¡Yo me he entendido, Rafa, en mí! Ya no lloré más, mi hija Mire que la situación de esta casa se arregló Desde que mi papá empezó a hacer negocios, está sobrando la plata ¿El qué? Pues que si sobra la plata, en cualquier momento le pagas su sueldito ¿Y a mí qué me importa mi sueldito? ¿No le importa su sueldito? ¡No! ¿Y entonces por qué llora? Ay, ¿por qué tengo destrozado el corazón? Miña Ariadita, yo estoy enamorada de un jardinero ¿Por qué se está disfrazando otra vez de jardinero? Para visitar a la Minerva Ella me cree un hombre de trabajo, no quiero decepcionarla Esto es ridículo Mire, doctora, en las vainas de mi corazón sí es mejor que usted no se meta ¿Usted está... ...enamorado de Minerva? Sí, esa gordita para mí es la hembra más divina del universo entero ¿Cuántas veces tendré que decirle que odio que se coma a los locos? ¡Ah, pero qué hembra tan regañona! Mejor me voy a buscar a mi Minervita Ella sí sabe comprenderme ¿Preocupada, Salomé? ¿Por qué? Mi plan está saliendo a la perfección Gracias al anillo del venezolano, Rafael es un capo del narcotráfico El que termine en la cárcel o muerto es solo cuestión de tiempo Y entonces ganaré mi apuesta Yo no estaría tan seguro El amor ya hizo su aparición en esta historia Y cada vez que aparece el amor, Salomé Usted tiene problemas Vamos a ver Vamos a ver Rafa Tú todo el viste un narcotraficante Digo, yo soy un hombre de negocios, eso es todo No entiendo ¿A qué horas perdiste todos tus principios morales, ah, Rafa? Digo, esto alcanza para comprar Muchos principios morales, ¿no crees? ¿Cómo la ves? La veo muy prometedora Pero... ¿Pero qué? Ay, Rafa, es que tú has cambiado mucho últimamente Me pregunto si ese anillo no tendrá algo que ver Pues ahora que lo mencionas, ¿sabes que sí? Cada vez que tengo un problema No es si no miras este anillo y... Y alguna solución se me ocurre Es como si... Como si el anillo me hablara ¿Para qué necesitas a mi papá? Pues porque quiero proponerle un negocio He sabido que a Rafael le está yendo muy bien Y quiero asociarme con él Eres la mujer más interesada del mundo, tía Solo te importa el dinero Bueno, pero el dinero es muy importante, ¿o no? Bueno, pues sí Y eso nadie lo niega Pero hay otras cosas en el mundo Otras cosas más importantes ¿Como qué? Pues... Como el amor, por ejemplo Pensé que no iba a volver nunca Pero ¿cómo se le ocurre su merced? ¿Puedes dejar un trabajo a medio hacer? ¿A qué trabajo se refiere? Posas del jardín, ¿a qué más? Hay maticas que no terminé de podar Florecitas que no alcancé a regar Señor Céspedes, no me piropí Así que es que me hace poner colorada Pues mejor Entre más coloradita Más saludable su merced Si quieres manejarla Aquí están las llaves Pues no sé Es que la verdad Yo no manejo muy bien No importa, frigo Si la estrellas Pues compramos otra Pues al fin y al cabo Lo único que necesito hacer Para conseguir más plata Es ponerme de espaldas Nada, pues en ese caso Perdón Me parece que aquí hay un caso De enriquecimiento ilícito Pues ¿cómo le parece que no? Aquí no hay ningún caso De enriquecimiento ilícito ¿Usted está seguro? Completamente seguro Y si lo duda Puede consultarlo con mi abogado ¿Cómo le va, doctor Serafín? Veo que usted es un juez sin rostro Pero con mucha nariz Buenos días, divina señora Vengo a rendir mi informe Bueno, como tú sabes Rafael encontró ese maldito anillo del venezolano Y se lo puso Y desde ese momento Perdió todos sus principios Y se convirtió en un esclavo de Salomé Y claro Como ella le dijo Que se volviera narcotraficante Él está dedicado A esa terrible actividad ilícita Pero no, no te preocupes Divina señora Yo ya tomé medidas Me encarné en el doctor Serafín Juez sin rostro Y le voy a poner Súntate quieto a Rafael No creo, no creo Pues crea Mañana mismo voy a ir a la oficina de Rafael A examinar la contabilidad Y entonces tendré pruebas De su enriquecimiento ilícito Y entonces no tendrá más remedio Que encerrarlo en una cárcel Y yo ganaré mi apuesta ¿Cómo? No me diga que hasta ahora Se da cuenta de mi plan Serafín Usted sí es muy bruto ¿No Serafín? No me diga que nunca pensó Que si usted metía a Rafael a la cárcel Camilita se iba a separar de él Porque Camilita no va a soportar Semejante escándalo Eso se lo aseguro Ay, al fin gané mi apuesta Ay, al fin gané mi apuesta Sí Ay Gracias Ay, me voy a su reba Pero no entiendo por qué te quejas Porque Rafael no vino a dormir anoche Bueno, seguramente estaba trabajando Ay, pero yo no quiero que mi marido trabaje tanto Por las noches yo quiero a Rafael para mí Ay, pero a ti ¿Quién te entiende? Tú vivías quejándote de que Rafael era un vago Y no producía nada Ahora que está ganando plata Tampoco estás contenta Yo quiero dormir con mi marido Ay, mi hijita, por Dios Para dormir sobra tiempo Tú lo que necesitas es plata Ay Tú me entiendes, tía Ah Una mujer tiene sus necesidades Ay, Camila Creo que te estás complicando la vida por una pequeñez Ay, ninguna pequeñez, tía Te puedo asegurar que en el caso de mi marido Eso no es ninguna pequeñez Ah, caray Por eso es que me preocupa tanto que Rafael no venga a dormir ¿A mí de qué me sirve que mi marido me dé plata Si me está traicionando con otra? Ay, Rafael no te está traicionando con nadie Ay, ¿tú por qué estás tan segura? Eh, pues, eh ¿Desde cuándo te volviste tan amiga de Rafael? Yo no soy amiga de Rafael Tu marido siempre me ha parecido un cafre Y tú lo sabes muy bien Ay, entonces ¿por qué lo defiendes tanto? Pues, eh Porque a mí me consta que Rafael no te está traicionando Cuando él sale por las noches Sales a hacer negocios Yo puedo asegurarlo porque... ¿Por qué? ¿Qué? Porque Yo soy su socia ¿Qué? Ay, Camila Los negocios en los que está metido Rafael son muy buenos Y yo no podía dejar pasar esta oportunidad Ay, ¿qué clase de negocios está metido mi marido? Contesta, mi tía ¿De dónde está sacando tanta plata Rafael? Esconder toda esta cantidad de verdes Va a estar medio berraco, patrón Eso es verdad, Kiko Nunca me imaginé que con este negocio se ganara tanta plata Pa' que vea Todos los negocios tienen sus líos Y el de este es ¿Qué hacer con las utilidades? Y cuando nos venga a hacer visita el doctor Serafín Y nos encuentre todo esto Nos va a meter a la cárcel ¿Qué vamos a hacer con el botoxito ese, ah, patrón? Eh, espere, pienso Vas a tener que asesinar al fiscal sin rostro Vamos a tener que matar al doctor Serafín Ay, patrón Usted es inteligentésimo Por algo soy el patrón Y yo, la patrona del patrón Cuando este par de imbéciles asesinen al fiscal Todos mis problemas se van a solucionar Y ese ángel de pacotilla no volverá a molestarme jamás Porque cuando Serafín se encarna en ser humano Es tan mortal como cualquier hombre Mire, el doctor Serafín está allá adentro de mi casa Hablando con mi mujer Entonces yo llego Entro Y le digo que lo espero en la oficina Y apenas salga él Entonces usted llega ahí Y... Y le mete diez tiros Y asunto arreglado Claro que sí ¿Qué plan tan bueno? Es que usted sí que es inteligente, patrón ¿No es cierto, doctora Diana? Cada que el patrón piensa Le sale humo por esas orejas Sí, pensar que este plan se le ocurrió solito a don Rafael Definitivamente hay que reconocer que usted es un genio Gracias Gracias Pues la verdad yo no quería sapiar a nadie Ni mucho menos a Rafa, que es mi amigo Pero si no decía nada, iba a ser peor No te preocupes, Frigo No te preocupes Tú simplemente hiciste lo correcto Mi marido es un narcotraficante Y la tía ha pedido una lavadora de dólares ¿Pero a qué horas pasó esto? Por Dios Ay, la tentación del dinero fácil Es muy grande, doctora Camila Esa es la verdad ¿Y qué va a pasar conmigo? Pues vas a ir a la cárcel, claro Como te lo mereces Tal vez no En realidad, don Rafael no es completamente responsable de sus actos Don Rafael está bajo un influjo maléfico ¿Un influjo maléfico? Sí, sí Don Rafael está dominado por un anillo Explícale, Frigo Todo comenzó cuando Rafael se puso el anillo del venezolano Ese anillo le ha dado todas las ideas Pero si don Rafael se quita el anillo Pues es posible ¿Estaban hablando de mí? Claro que estábamos hablando de ti Narcotraficante ¡Alto ahí, Camila! Todo esto no es más que una simple confusión Venga usted conmigo Sí Venga, venga Venga Le juro que yo estoy muy arrepentido, doctor Serafín Sí Mire, necesito cinco minuticos para aclarar esto a solas con mi familia Sí, claro Pero después yo me pongo a disposición de la justicia Sí, sí, pero lo que pasa No, no, no Entonces me espera en la oficina Sí Son cinco minuticos nomás Tenga corazón, tenga corazón Bueno, está bien Lo espero en la oficina El doctor Serafín nunca va a llegar a mi oficina Ahí viene Rellénelo de plomo Buscó tranquila, doctora Diana, que yo soy un profesional Necesito cerrar el ojo bueno para poder apuntar Pero si cierro bien el ojo, entonces no veo nada Aguárdese, a ver Ese doctorcito va camino para el cielo O al infierno nunca se sabe Cuando un ángel se encarna en ser humano Se vuelve más mortal que cualquiera de los mortales ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? ¡Que dispare de una vez! Ah, bien, pero no se me espeluque ¡Tocó al Serafín! ¡Tocó al Serafín! Espere, ¿qué pasa? Pero es que acaso no ve Mi gordita se metió en el campo de tiro Yo no le quiero pegar un pepazo a mi gordita ¿No ve que yo estoy enamorado de ella? No puede ser Cada vez que el amor aparece en esta historia Yo me quedo con los crepes posechos ¿Usted como que no le gusta mucho que yo te he enamorado de mi gordita? Olvídelo Tenemos que esperar a que mi gordita se entre para adentro de la casa Y entonces sí, con mucho gusto Le relleno de plomo al doctor Serafín A mí no me vengas con cuentos, Cami Los principios morales no sirven para nada Yo estoy haciendo es plata y la plata lo compra todo ¿Y con plata vas a comprar a una mujer? Pues, si a eso vamos, sí Uno con plata puede comprar a las mujeres que quiera Comprarás pagabundas Pero mujeres decentes, no No creas, Cami Las mujeres decentes son un poquito más caras Pero todas tienen su precio Y eso es lo que tú crees ¿Para dónde vas? A empacar tu tula y tu bate Porque tú te vas a ir de esta casa ¡Cami! Mira, a mí no me vas a comprar Yo no quiero vivir con un mafioso ¿Y a ti qué te pasa? Pasa que me quedé sin familia Yo entiendo que esté preocupada, Minerva Pero ese problema se va a solucionar Don Rafael me dijo que estaba arrepentido No, don Rafael no está arrepentido ¿Qué? Ese es el problema, doctor Serafín Mire, cuando yo estaba en la casa Él le estaba diciendo a la niña Camila Que no, que él estaba feliz de mafioso Y que no pensaba cambiar No, pero si don Rafael me prometió a mí que... Pues puras mentiras No puede ser Vamos para la casa Se van a entrar, dispare ya ¿Usted lo que quiere es que yo le meta un pepazo a la gordita? Pero usted no puede desaparecer Pero nada La gordita es sagrada Ya se entraron Pues entonces sí tocará esperar Ya le dije que si usted se sigue sacando los mocos Yo me voy a... Pues agomítese Pero agomítese Pues ya no yo la vea Porque eso de los gómitos A yo me produce mucho asco Pero vean a esto Los Loja Ya deja el escándalo, Pilarica No tiene ningún motivo para que chilles Yo no estoy chillando Yo estoy llorando Eso es lo mismo No No, pero están muy confundidos Los marranos son los que chillan Cambió las niñas como yo Lloramos Los papás no hacen llorar a sus hijas, caray Bueno, si usted pretendía hacerme sentir culpable, doctor Serafín Está perdiendo su tiempo En este país todo el mundo está untado con el narcotráfico Eso no es verdad, don Rafael Claro que es verdad Hasta el presidente de la república Al presidente dejémoslo en paz Que el doctor Samper sea culpable o inocente no tiene nada que ver con esta familia Caray Don Rafael, yo sé muy bien que el problema del narcotráfico se nos está convirtiendo en el drama nacional Yo sé muy bien que gracias al escándalo que han hecho los medios de comunicación social Se ha creado la imagen de que todos los colombianos somos unos narcotraficantes Pero esa sola es la imagen La realidad es muy distinta En realidad el dinero de la droga se queda en muy pocas manos Y la mayoría de esas manos son extranjeras Los grandes beneficiados con el dinero de la droga son Las mafias norteamericanas que venden ese veneno en las calles de los Estados Unidos Y la banca internacional que gana billones con el lavado de dólares Pero los colombianos viven La inmensa mayoría de los colombianos Viven y trabajan en unas condiciones muy humildes y muy honestas Y muy sacrificadas completamente al margen de esa actividad criminal Para la inmensa mayoría de nosotros el narcotráfico solo ha significado dolor y muerte y descrédito Y familias destruidas Oiga la niña, oiga la niña Don Rafael, esa es la realidad Optar por la vía del dinero fácil es optar de frente por el camino del mal Porque el mal existe Don Rafael, existe y odia y se para Y si se le da la oportunidad lo destruye todo Pero la placa Es posible, es posible, pero esa es una plata muy amarga ¿De qué le sirve a usted ser el hombre más rico del mundo Si no tiene la paz suficiente para disfrutar del amor de su familia? ¿Ah? ¿Ah? Don Rafael, entrégueme ese anillo ¿El anillo? No puedo ¿Y por qué no? Porque cada vez que miro ese anillo me hace ojitos ¿Ojitos? Sí, lo miro, me hace ojitos y me dice Rafa, Rafa, no seas bruto, no me abandones Prefiere abandonar a su familia ¿Yo qué hago? Este anillo me domina Con mayor razón, Don Rafael Entréguemelo Quítemelo usted Bueno, no se puede Ese anillo solo lo puede quitar la mano que lo colocó ahí Es decir, su mano No puedo Tienes que poder, papá Por favor ¿Qué? ¿Usted hizo qué? Me quité el anillo, Kiko Y recuperé la razón Abandoné el negocio del narcotráfico Y ahora me voy a dedicar a trabajar honradamente Pero si a usted no le gusta trabajar Pues no importa, me dedico a vagar Pero no voy a volver a comerciar con droga El doctor Serafima dio una oportunidad de arrepentimiento Y si colaboró con la fiscalía ¿Entonces no va a dar un saco? Pero, Kiko Pero si todos los que colaboran con la fiscalía son una partida de sapos Pero yo no delaté a nadie Yo simplemente devolví la plata y los carros y... ¿Y por qué entregó lo que no era suyo? Kiko, por favor Yo colaboré con usted porque íbamos en socia Pero parte de esos carros y esa plata me corresponde Yo la ayudé a conseguir Jamás me imaginé que usted me fuera a jaltonear Pero un momentico, Kiko Usted tiene que entender, yo tengo una familia ¿Y usted la quiere mucho? Pues claro que quiero a mi familia Está bien Está bien Kiko 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 ¿Será que se puso bravo? Bravo es el pico, Serafín Kiko está furioso La que está furiosa es usted, Salomé Como esta vez le gané Usted no me ha ganado nada Claro que sí Rafael se quitó ese maldito anillo Me lo entregó y yo lo herví en agua bendita Creo que su anillo no le va a servir para nada No se ría tanto, Serafín Usted logró convencer a Rafa que se quitara ese anillo Solamente porque yo estaba desmayada en la calle Ese Kiko es un cerdo Si lo vuelvo a ver comiendo mocos Me voy a vomitar de verdad No sabía que fuera tan asquienta, Salomé Las demonias también tenemos nuestros principios, Serafín Eso de comer mocos a mí me parece una porquería tenaz En fin, dejemos atrás ese desagradable pasado Y pensemos en el breve futuro de esta familia ¿El breve futuro de esta familia? Sí, porque esta familia tiene los días contados Mire, ¿usted se acuerda de este señor? ¡Kiko! Sí, Kiko Kiko que está preparando su venganza ¿Su venganza? ¡Claro! Kiko no iba a tolerar que Rafa lo faltoñara así como así Y decidió fabricar una bomba Cuando esta bombita estalle La familia de mi espatroncito Va a salir en átomos volando ¿Cómo le quedó el ojo, Serafín? ¡Dios mío! ¿Una bomba? Esto es narcoterrorismo ¿Narcoterrorismo? Sí ¿No le parece maravilloso? El desayuno A ver, niña Ay, con cuidadito se nos riega Ay, mira, Rafael, los juguitos Ah, casi se me olvida Este sobrecito llegó para usted esta mañana ¿Un sobre para mí? Sí Me echaron por debajo de la puerta Permiso ¿Malas noticias? No, no Pura publicidad ¿Entonces por qué lo escondes? ¿Tú? ¿Escondiendo qué? Entonces déjame ver ese sobre ¿Cuál sobre? Ay, Rafael Acabo de acordarme que tengo que hacer algo muy importante El señor Rafael Rodríguez Su esposa Camila Y su hija Pilarica Van a descansar en la paz del señor ¿Las exequias se realizarán en la capilla? Rafael, nos acaban de mandar un sufragio Una amenaza de muerte Yo lo sabía Yo sabía que esta historia iba a terminar así Todos escondidos y con nuestras vidas en peligro Y si nuestras vidas están en peligro es por culpa tuya, tía ¿Mía? Sí Usted era sociedad de Kiko y de Rafa Usted le ayudó a lavar dólares Pero eran unos poquitos dólares Unos dolaritos chiquiticos Además yo devolví todas mis utilidades a la fiscalía Y al hacer eso traicionaste a Kiko Y por eso Kiko nos va a poner una bomba Un momentico ¿Ustedes están justificando la acción de ese narcoterrorista? Nosotros no estamos justificando nada Nosotros estamos explicando Cuando uno se mete en la mafia Está corriendo un riesgo muy grande, tía Al negocio de la droga es muy fácil entrar Pero muy difícil salir De eso me estoy dando cuenta No, mira, niña, Camila Pero no se... Mira, 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 que las silas se calmen Ante todo hay que conservar la serenidad La casa está completamente rodeada por agentes del orden Eso es lo que me preocupa ¿Cómo dijo la señora? Eh, digo que entre tanto agente de la ley Se puede colar un delincuente, ¿no? Como a veces los zampones se disfrazan de policías para despistar ¿Y cómo hay policías que se disfrazan de ampones para robar? Esa es la verdad En este país no se puede confiar en los policías, agente Huacaneme Hasta donde yo sé La fuerza de seguridad de los narcotraficantes Está llena de agentes del orden ¡Eso es una infamia! La Policía Nacional ha combatido en forma por demás heroica El imperio de la droga Son centenares de vidas las que la institución Ha ofrendado en esta lucha Lucha que no ha servido para nada Pero en fin Ven que te quiero mostrar No le quites de encima el ojo a este uniformado, Minerva No queremos que se nos pierda nada ¿Qué tal? ¿Qué tal la clasidad tan ofensiva y tan falta de agradecimiento? Ay, pero no le haga caso a la señorita Piedad Ella siempre ha sido tan humillativa, gente Señorita Minerva Es culpa, ¿no? Pero yo tengo que comunicarle un asunto Un asunto muy grave Sí Esto era lo que te quería mostrar ¡Zapa! Rafael Rodríguez, ¿se puede saber qué haces ahí debajo de esa mesa? Eh, eh, yo estoy metido debajo de una mesa Sí, estás debajo de la mesa del comedor de tu casa Eh, me, me acabo de enterar de que estaba debajo de una mesa ¡Eres un cobarde! Mientras allá afuera hay un narcoterrorista que quiere ponernos una bomba Y tu familia está en peligro de muerte A ti lo único que se te ocurra es esconderte ¿Qué? Pero es cierto Pero es cierto ¡Alto ahí, Piedad! Yo no pienso compartir mi refugio antibombas con una zapa como usted Ay, mire quién habla Usted es tan sapo como yo ¡Croac! 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 Eso no es cierto Mi jardinero no es ningún narcotraficante, ¿oyó? Me da pena, pero sí Ese hombre la está engañando, señorita Piedad Mi jardinero no me ha estado engañando porque él me juró amor eterno Sí, eso yo lo sé Ah, sí, lo que pasa es que usted está celoso de mi jardinero Y por eso quiere desacreditarlo aquí Señor Esto es el colmo de la cobardía Esto no es cobardía, Pilarica Esto es prudencia Tú lo has visto en los noticieros ¿Cómo queda la gente cuando explota una bomba? Toda chamuscada Con un brazo por allá Y una pierna por acá ¿Y con la cabeza toda destrozada después de que le caen todos los ladrillos encima? Y sí, con la barriga abierta, con las tripas por fuera Y el maquillaje de la cara, todo corrido ¡Ay, Pilarito! ¡Pilarito! ¿Y esto qué significa? Ven, métete aquí, mamá ¿Y cómo por qué tendría que meterme yo ahí debajo? Eso sería portarme como una cobardesa ¿Tú no has visto en los noticieros cómo queda la gente después de que una bomba explota? Muy bien, Kiko Ponga esa bomba allá junto a la ventana ¿Y esa ventana de dónde es? Del comedor Todos los Rodríguez están escondiditos debajo de la mesa ¿Usted por qué sabe eso? Pues lo sé Porque... Porque lo sé No me convence la respuesta ¿Usted no quiere que los Rodríguez salten en mil pedazos? Pues claro Muy bien, entonces haga mi caso Ponga esa bomba allá Pero entonces será la última vez que le obedezco ¿Por qué no tengo por qué hacerle caso a una hembra? Esa es la mera decadencia Muy bien Eche a andar ese reloj Aquí Pero es que si eche a andar este reloj La bomba estallará en 20 segundos ¿Y qué? En 20 segundos usted estará muy lejos de aquí En mi gordita, ¿dónde estará? ¿Su gordita? Sí Yo no quiero hacerle daño a mi gordita Mejor la saco primero de la casa y luego conecto la bomba ¡Usted no va a conectar ninguna bomba! Me siento como una cobarde Cami, no es cobardía Es simple prudencia ¿Tú no has visto en los noticieros Cómo queda la gente después de que explota una bomba? Ay, ya Dejen de ser tan morbosos Quique Pensar que yo confié en usted Que le entregué mi corazón Y mire con las que me salen Cortita, no hay que esperar esto en la vida Usted sí es muy cínico, ¿no? ¿Cómo se atrevió a atentar contra la vida de mis patrones? ¿No ve que ellos olvidan que vos son mi familia? Perdóneme, gordita Yo le juro que estoy arrepentido Y que no voy a colocar ninguna bomba Ay, de verdad ¿De verdad? Sí Mentira Dentro de 20 segundos ¡Pum! ¡Conectó la bomba! ¡Pues desconectela! ¡Desconectela! ¡Esa bomba no se puede desconectar! ¿Es hora? ¡Esta bomba no se puede desconectar! ¡Ay, Dios mío! Y si explota, nos va a matar a todos A nosotros dos y a mis patrones que están en el comedor ¡Ay, Dios mío! Solo hay una solución ¿Cuál? Nos vemos en la eternidad, Minervita ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Kiko! ¿Se dan cuenta? Yo les dije No era cobardía Era simple prudencia Esto fue lo único que quedó De mi jardinero El parche que le cubría su ojito Minerva, por favor, no llore más Va a tener que resignarse Sí, Minerva Seguramente ese tipo era muy peligroso Y no le convenía Y yo creo que lo... Ese tipo que usted llama peligroso Sacrimicó su vida por mí Y por ustedes Bueno, eso es verdad Lo único que me consuela Es pensar que un hombre Que murió así tan herógicamente Debió irse derechito al cielo Y allá en la eternidad Algún día nos vamos a encontrar Mientras tanto voy a guardar Su marchecito ¡Me dirá! La gordita siempre es que es mucha hembra ¿No es cierto, don Serajim? ¿Qué mujer tan derecha y tan girme? Bueno, sí, yo siempre he dicho Que Minerva es la mujer más buena De esta casa ¿Y será que tendré que esperarla mucho tiempo? Me temo que sí, Kiko Porque Minerva Va a vivir todavía muchos años Sobre la tierra Pues a todo tocará guardarse Por el momento le voy a ir montando Un par de hechucitos en el cielo Porque cuando llegue Me encuentro organizado Tenga mucho cuidado Tenga mucho cuidado En el cielo no puede haber Narcotraficantes ¿Usted es fresco, don Serajim? Que yo ya recibí mi lesión Y ahora para adelante Voy a andar en el camino del bien ¿No ves que estoy enamorado De mi gordita Para toda la eternidad? Eso, mal le va Mal le va Muy bien ¡Qué final tan feliz! Permítanme que aplaudan Don Serajim ¿Será que puedo castigar a esta diabla? Eh, proceda, Kiko Proceda ¿Uy, Dios de qué piensas hacer? ¡Una cosita! ¡Una cosita! ¡No! A continuación Latin Team Club 10 A continuación Latin Team Club 10 Latin Team Club 10 Latin Team Team